Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web Reparo Tú Mismo. Este vídeo está dedicado a cuando tenemos una fuga de agua en la lavadora, vemos el agua por la parte inferior de la máquina y no podemos determinar exactamente de dónde se está perdiendo el agua, ya que la parte que tenemos inferior es muy pequeña, generalmente el agua se pierde o por la escotilla, o las gomas inferiores o la bomba de desagüe, pero bueno, el agua puede venir de un punto que podría ser por ejemplo el cajetín, no sabemos determinar exactamente de dónde sale y si inclinamos la máquina pues es complicado el descubrir de dónde sale. Un pequeño truquillo que podemos hacer para centrar un poco más de dónde sale el agua es utilizar un periódico, con el periódico que colocaremos, como no nos da todo el ancho de la base de la lavadora, usaremos medio periódico para conseguir el ancho de la máquina, aproximadamente, tampoco hay que centrarlo exactamente, colocamos el periódico al ancho de la máquina, ya lo aproximado, pegamos el mismo con unos trozos de celo, o de fixo, como decís en algunos países, ya tenemos el periódico a lo que es el ancho de la máquina, entonces lo introduciríamos hasta el máximo, pondríamos la máquina en función lavado, o en la función que nos ha dado problema, desaguado, la que sea, y realizaríamos la prueba, pero bueno, como siempre, siempre podemos ir a avanzar un poco más o innovar un poco más. Para poder centrar un poco más la zona donde ha fallado la máquina, lo que podemos hacer es un pequeño plano, un pequeño plano que sería dibujar, básicamente, todo lo que tenemos en la parte superior de la máquina, en el periódico, y así podemos centrar aproximadamente de donde pierde el agua. Entonces, por ejemplo, tendríamos la zona del cajetín, tendríamos la parte de la escotilla, tendríamos la parte de la bomba de desagüe, en algunas máquinas la bomba de desagüe no tiene por qué estar siempre en la parte frontal, puede estar en la parte intermedia o en la parte posterior. Entonces, a la parte de la bomba de desagüe, la alargaremos y pondremos desagüe. Todo esto sería la zona del tambor, y esto sería el tubo que uniría con la bomba. Más o menos podemos tener un pequeño plano del interior de la máquina, que nos puede ser de ayuda a la hora de determinar un problema. Como veis, tenemos el cajetín, la zona de la goma de salida de agua, la escotilla, el tambor, el tubo, la bomba de desagüe y la zona de desagüe, todo en el lado derecho. Pues nada, con este pequeño plano que ya hemos hecho, lo introduciríamos en la parte inferior de la máquina, colocada al máximo, ya digo que no es una cosa que sea científicamente exacta, pero bueno, siempre nos puede dar una aproximación de por dónde se está perdiendo el agua. Pondríamos la máquina en marcha y donde sacásemos las hojas mojadas, justo no tengo nada para mojarlo, pero bueno, donde viéramos la mancha de agua en el periódico, ya fuera en la zona de la bomba, la escotilla, pues al menos podríamos centrar más de dónde está viniendo el problema. Cuando tenemos una fuga de agua muy grande, no necesitamos esto, pero cuando la máquina apenas pierde unas gotas, pues nos puede ser de ayuda. Ver en qué zona se está centrando la pequeña pérdida de agua que vemos en la parte inferior. También hay que decir que si lo dejáis una hora y pico con la máquina lavando y lo vais a sacar, pues estará todo el periódico encharcado. Lo suyo es secar la parte inferior, introducir el periódico, dejar la máquina funcionando unos minutos, ir sacando e ir comprobando, ir viendo dónde se produce la mancha de agua, para de esta manera, luego inclinaríamos la máquina y ya centraríamos la búsqueda del problema. Espero que os haya gustado el pequeño truco, que os sirva de ayuda y nada, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara tú mismo.